Ok, bienvenidos al último juego de la noche Les explico rápido las reglas Uno de nosotros es un asesino El otro, hay otro que es un detective ¿Va? Entonces, hay un asesino y un detective Y yo... Sí, como a Moncos Y hay dos que son como espectadores, ¿va? El chiste es que todos sabemos quién es el detective Todos Los cuatro sabemos quién es el detective Pero nadie sabe obviamente quién de los otros tres es el asesino El asesino puede matar al detective Y eso sería lo mejor que puede hacer Otra cosa que tienen los espectadores, por así decirlo, para defenderse Es que ellos tienen que ir recolectando pistas Esas pistas las encuentran en cajones, gavetas, camas En todos lados alrededor del mapa Cuando junten entre todos los espectadores 10 pistas Obtienen un arma Y esa arma obviamente es para matar al asesino En detective, sí Ahora tienes que abrir todas las gavetas Tienes que abrir las gavetas Este... Bueno, los... Este... Los otros Sí, te escuchamos Estás lejos, pero sí te escuchamos Estamos los tres juntos Y uno de nosotros es el asesino Es posible que sea el Michael Jackson Así que quiero estar cerca de él ¡Eh! ¡Aquí! 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 ¡Ese tres! ¿Dónde? Aquí Ah, ya los vi Este... Yo creo que... Este... Disparemosle al furro ¡No! ¡El furro no! ¡No! ¡El furro no! No voy a furro Si corres, yo sé que es porque eres culpable Yo soy el asesino Debe ser él ¡Ay! ¡Sí! ¡Súper lógico! Aunque fíjate que... Datos están muy callados Sí, sí, datos están muy callados ¿Qué? ¡Ay! ¡Me disparó! ¡Oh! Pues es que lo vi a agarrar la trampa para osos Y dije, pues ese es el asesino No sé qué era, simplemente... ¡Ah! ¡Ok! Sí, sí La trampa para osos solo la puede agarrar el asesino Solamente la puede agarrar Es que quería ver... Ah, no sabía eso ¿Qué es eso? Sí, la que agarran nada más Otra vez me hizo lo mismo una vez Igual agarré la... La... La trampa para osos y me mató inmediatamente Empieza en dos segundos Fíjate que sí Fíjate que te iba a matar al furro Dime ¿Qué pasa si el detective mata por error? Este... Elimina a la persona del juego ¿Otra vez tocó igual? Este... Elimina a esa persona Estoy el detective otra vez Sí, elimina a esa persona Eso es todo Pero por ejemplo Si alguien es el asesino ¿Cómo mata? Este... Agarras el cuchillo y se lo entierras a alguien Simplemente tienes que acercarte a él con el cuchillo Y ya lo mates Ok Eso significa que datos Es el asesino Ajá, sí No, ha hecho consultada Este... C3, ven acá Vamos a los datos, porfa C3 C3 Sato se echó a correr Agárralo Agarró cuchillo Agarró cuchillo Tato ¿Por qué le puso el seguro a la puerta? ¿Por qué le puso el seguro a la puerta? Ah, no le... ¿Qué? Pensé que no le había dado Ah, eh Ganamos Ganamos No, fue C3 la que cerró la puerta Que le puso seguro Porque dije Los voy a dejar instalados A ver qué hace Ah, sí Me encerraste y me mató Yo le le apago Sí Al burro Porque es burro Ah, rayos Sí, está... Está bueno Está bueno No es como un Among Us, pero más movido. Ok. Vamos. Ok. ¿Otra vez, C3? ¿Qué cajo? Es difícil que eso sucede. ¿Directo? Sí. C3, ven. Por favor. Creo que debe de ser pánico ahora. ¡No! No es... No, soy yo. ¡C3, ven la puerta! ¡No soy yo! Ay, sí me disparó. Qué mal plan. ¡Que no soy yo! ¡Hijo de madre! A ver, vamos a ver. ¿Puedo escuchar lo que dicen? Creo que no puedo escuchar lo que dicen. A ver, vamos a ver. Snake phobia, music cruise, background music. Quiero escuchar lo que dicen. ¿Alguna manera de escuchar lo que dicen? ¿Se puede? No. ¡Mata a mí! Pues se va a morir por haber desconfiado de nosotros. Ahí anda... Mira, ahí puedes ver. Ahí anda Musan buscando cómo matar a C3. Sí. Sí, no. Muy bueno este juego. Sí, está padre. Mira, las trampas de oso, ¿las ves? Las que se ven como una trampa roja. El asesino puede poner esas en el piso y si alguien las pisa, lo mata. Pero obviamente si la agarras, la gente puede ver que la agarraste. ¡Oh! Ya Musan trae el cuchillo, ¿eh? Puedes ver de hecho que trae el cuchillo. Sí, sí. Ahora es un gato y el ratón. Quien se encuentre primero, gana. Bien. Oh Dios, esto se va a poner cardíaco. Queda 42 segundos. Sin 42 segundos no matan a Musan. Gana. Bien. Vamos a ver. Es como esconderse. Sí. Sí, sí, él está escondiéndose. Pero ya, ya se están juntando, ya se están juntando. Uy, sí. Sí, van a, sí, 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 van a entrar, sí van a entrar. Ay Dios, ay Dios. Musan va a llegar primero. ¡No! ¡Oh! Ganó Musan, ganó Musan. ¿Quién? ¡Oh! ¡No! ¡Sí le dio! ¿Qué pasa? ¿Sí le dio? ¿Sí te mató? Espera, espera, espera. Pensé que se me había trabado. Ajá. Me llegué por detrás, pero le apreté y nada más le daba las vueltas al maldito cuchillo. Ya le hubiera matado desde cuando. Sí. ¿Con cuál se dispara? Entonces con el botón derecho. Este, bueno, tú no puedes disparar, tú solo tienes cuchillo, ¿no? Bueno, a ver, el cuchillo sí, sí, es con el derecho. No, solo tienes que pasarle sin presionar nada. Tienes que atravesarlo, así. Solo atravesarlo. No estar de lado, no estar de lado, tienes que atravesarla, así. ¿Por qué no ganaron la vida? Pues yo le di... Que al fin no soy el... Sí. ¿Se ha puesto que es pani? ¡Ustedes? ¡Ah, yo por qué! ¡Uzui! Yo... ¡Datos! Ah... Pues yo soy un... este, by-tender. Ah, ya está. Datos. Atrás, atrás. En realidad te pueden matar si no traen el cuchillo, ¿sabes? Ah, bueno, quedarnos. Los quiero a todos. Sí, de hecho suena como algo genial. Yo ya encontré una pita. Ok. Yo creo que es Fanny. ¿Por qué yo? Por furro. Necesito pistas. Oh, pistas. Espera, ¿esto es una pista o es nada más? Creo que sí. Porque dice usar, pero pues... No sé cómo. ¿Tal vez hay que ponerlo en algún lugar? ¡Dos! El Musar haciendo su manipulación psicológica. Ah, y sí ganó. Ah, ¿qué? Pero... Quiero Panny. ¿Pero por qué? No hice nada. No hice nada. Literalmente no hice nada. No hice nada. Pero no hice nada. No lo querías tú. Pero es obvio que eras tú. ¿Por qué? Porque C3 está muy ocupada buscando pistas. Y datos estaba pendiente con su pistolita que todos estuviéramos juntos. Y tú estabas muy calladito entonces. Ay, no estaba callado. Estaba hablando como... Como pulga. ¿Qué es esa? Espera, si no es C3 y no es datos y yo sé que no soy, por eso dije disparate y apague. Doy. O sea, sí, 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 es obvio. Sí, sí, sí. Sí, porque... O sea, no puedo agarrar el... Ay, soy el detective. Sí, 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 sí. No, 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 no. Yo... Si, sí, sí, sí. Gracias por ver el video. 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 ¡Es, es, es! ¡Aquí estoy! ¡Es Alex! No te preocupes, Fanny, que haré algo que debía de haber hecho hace mucho tiempo. ¡A mí no! ¡Yo no! ¡Vuelve aquí, furro! ¡Yo no fui, lo juro! ¡Ajá! ¡Por qué yo! Es un asesino porque está mirando furro Ay Dios, no, ¿por qué? Bueno, ya Este A ver Vamos a ver aquí Está Ah, sí, era el asesino Si era Musan Mira que si era Musan el asesino Mal plan Me eliminaron otra vez Eso no se vale Pero bueno A ver, voy a leer el chat ¿Alguien ha dicho algo? No, está Rodrigo Nada más ahí Este No, solo en Twitch Sí, solo en Twitch El de YouTube se murió Y no sé por qué Sí, no, no Andamos solamente en En este En Twitch ahorita Este Eh, no No, ya lo dejo así por favor Hola, datos ¿Cómo estás? Hola, bien Hola, bien ¿Siento asesinado? Este juego hay que volver a jugarlo Sí, sí La siguiente vez La siguiente vez que vengamos Y a ver si somos más gente Y ya ahora sí Va a estar más interesante Mira, se están peleando A ver quién se mata Oh, ganó Musan No, ganaste Musan ganaste Ah, sí Ah, pensé que me había matado No, ganaste Te vi un buen Ratón persiguiendo a Cetra Y además la había ¿Dónde está? Y otras de ella Sí, no, sí, sí Entonces ya habías matado a datos A mí Además No puedo como Oh, por Dios No puedo como esto Me encontré a datos ahí Bien tranquilo Y la canción se corre Lo que me hizo reír Es que había datos No puedo hablar Pero, pero ¿Qué fue lo que pasó? A ver, ¿viste datos? ¿Y qué pasó? Es que fue lo que me hizo Musan Tranquilo Respira Es que, es que mira Tiene complejo de Musan Acaba de matar un pilar, ¿vale? Siente como complejo de Dios ahorita Sí, oye Lo que pasa es que había datos Y nada más lo vi Bueno, el que me vio Y el Oh, no Ya se cortó ahí Como estaba el suelo Haciendo Y nada más Oh, no Ya Se cortó Ay, Dios Oh, rayos Ok Oh, por Dios Nos dos más y ya C3 ¿Sí? Por no matarme primero Debía hacerlo Debía hacerlo ¿Sabes? Yo, yo te vi Y dije Uye Me va a matar Aunque no sea el reto No, ¿sabes por qué? Porque tú sabes que yo juego Extremadamente agresivo Entonces vi Literalmente a datos correr Así como Así como de Ah Y yo Ah, ese se ve No, yo estaba buscando pistas Ah, ya Bueno Pues ellos no se quedaron Acerca de mí Sabiendo que los podía matar De un disparo Ah, yo sí corrí C3 Pues yo no soy Tú eres Adiós Aquí estoy Ok Recuerda todo lo mental Dispararle a C3 Cada que la vea Cada que sea detective No se puede confiar en C3 Esto Ah Por que la canción De mi primero Es que si no es el asesino Es Ay Si no es una cosa Es la otra A ver Vamos a ver Y si el asesino Como dije Era Este Este tipo de acá El café para sapiens Era el asesino Oh Parece que por alguna razón No puedo ver mi propio stream Qué extraño Oh Interesante Sigo en el stream De Twitch ¿Sí? Sí ¿Se me ve y todo? Ah, ok ¿Sí? Ok Vale, todo bien Ok Ok Oh, qué raro Que no lo haya matado Ya lo va a matar Ahí está Oh Espérate ¿Le disparaste? Pensé que el segundo No le había dado Sí Oh, ya Pensé que el segundo No le había dado C3 Todavía que te perdono la vida La vez anterior Y me ¿Ves y me matas? ¿Por qué, C3? Ay Es que Es que eres el host Eres el prota Y no Por eso tengo que ser El primero En ser disparado Todo el tiempo Sí Es que tenías que hacer Tu power up De la mitad Y no lo hiciste ¿Te falló? Pues tú eras la amistad Debía ser mi power up De la amistad No unirte a los villanos Ay, no Ah ¿Por qué? Yo estoy seguro De que Alex me va a disparar Primero Yo me quedaré contigo Les prometo que no soy El asesino real Yo sé que es Este, Datos Geek Yo sé que es Datos Geek Yo sé que No, yo sé que es Datos Geek No hay unirte a los villanos No hay unirte a los villanos ¡Ah, Dios! ¡Corre! ¡Te dije! ¡Otra vez! ¡Por ir primero! ¿Por qué? Antes de cerrarle la puerta En la cara Y ponerle seguro Pero... No, no fue tiempo Ay, qué mal plan No, sí, alcanzo a cruzar Rayo Bueno Al menos no estoy solita aquí Sí, por lo menos Tendremos la vista Todas las partidas Ay, va a ganar ¿Va a ganar Datos? ¿Va a ganar Datos? Ah, ya sé Bueno, Datos ¡Oh, Dios! Datos Oye A ver, Panic Me dijiste que se dispara Con el botón secundario Y lo hice No, no, no Es con... De frente a Datos Es con el otro Es con... Es con el click Yo lo hubiera matado Es con el click Es con el click Sí, es con el click Sí, es con el click Yo lo hubiera matado Uy, chala Oye ¿Quién lo puede iniciar? Creo que Datos Tiene control sobre la pizarra, ¿no? Aquí dice que café No Sí, sí dijo Sí fue Datos Y también Datos Ah Créanme Créanme Yo no soy Eh Panic está muy callado Yo sí Soy el asesino Disparale Dijo que sí Oye Espera Oye Espera Oye Espera Oye Espera Espera, pero siéntense a matarte. Ok, pensé que me mataron. Espera, pero te maté. ¿Por qué? ¿Por qué? Si sí te maté, Usui. Estoy igual que las extra lulas superior. Estoy seguro de que te maté. ¿Por qué sigues con vida? Ok, esta vez no soy yo. Bye. Les aseguro que no soy yo otra vez. Ok, entonces, o es datos. Ok. A ver. Es panic. No, no soy yo. Porque él me está culpando. ¡No te esté culpando! Estoy bien. No soy yo. Ya me disparaste varias veces primero a mí. Esto no tiene sentido. ¡Dispáralo a él! ¡Dispáralo a él! Dame sus razones. Dame sus razones o los mata a todos. Panic me acusó primero. ¡Sí, es él! Para mí que... Está raro estar a los perientes. Yo no acusé a nadie. Fue panic. Sí, sí. Sí. Sí, era. Lo hice al azar. De ti, Marín. De Bopi. Ya ganamos. Lo hice al azar. Ay, Dios, ¿qué es esto? No me lo esperaba. ¡Oh, soy detective! Sí, vengan para acá, los que sean. Da igual cómo se llames. ¿Por qué nunca me ha salido yo? ¡Hola! Sí, soy yo. O sea, realmente fuera de broma. Este... Panic, usa la lógica. ¿Por qué el Vyos nunca me ha salido ser el azar? ¿La lógica? ¿Cuál es la lógica? No, es la lógica. Acabo de ser asesino. Así. No. Ahí está la lógica. ¡Line! Eh, ok. Ok, solo diré esto. Solo diré esto. Ganamos porque yo estoy acostumbrado a que Datos Geek la vez pasada no lo pude matar cuando era asesino. Y dije, ¡Ah, esta vez sí puedo! Esa fue la lógica. Esta vez lo muerto. Ah, esta vez no soy yo. Ok. Entonces, por lógica, sería Panic. ¡Ay, por qué yo! Todas las... Todo el mundo dice que soy yo en todas las rondas, sin importar cuál ronda sea. ¡Ah! Es que tú eres el más sospechoso, la verdad. ¿Todo el tiempo? ¿Todo el tiempo? ¿Estás sentado? Sí, yo estoy buscando. ¡Es E3! ¡Es E3! ¡Es E3! ¡Es E3, güey! ¿Por qué? Porque se alejó de nosotros y nunca se aleja de nosotros, güey. Sí, ese es el... Con un cuchillo. Yo le juro que no soy yo. Realmente siempre voy a buscar pistas. Tú eres el córnico que siempre se aleja. ¡Ay! Siempre soy el primero. ¿Se dan cuenta que siempre soy el primero? Ya da igual. ¿Ya para qué me esfuerzo? No tiene ningún sentido esforzarme. ¡Ya, ya, ya! ¡No sé ni para qué! ¡Ah! Pongo espeño en este... En este... En este juego. Si ya sé que todo el tiempo me van a... A hacer... A matar primero. Ya no tiene ni sentido. A ver que no le tienes que picar. No, no le tienes que picar. También empecé a hacer nada más truquitos con el cuchillo. Sí, solo tienes que atravesarlo. ¡Ay, Dios! Bueno, pues... Rayos. Sí, ¿no? Bueno, pero al fin me había atacado. Ya estoy feliz. Sí, ya sé. Y a esto de ser siempre detective o de ser siempre... A mí me gusta ser detective. Tener el poder sobre sus vidas. Yo aún no me acostumbré al poder. ¿Tú no? Se puede cambiarla pusiendo las teclas, ¿no? Ah, no lo sé. ¡Uy! ¡Tengo el poder! ¡Es! ¡Sí! ¡Pues sí es él! ¡Sí, ya se fue por el cuchillo! ¡Ve derecho, derecho, derecho! ¡Ahí está! Ya, trancó la puerta, trancó la puerta, trancó la puerta. ¡No, vente! ¡No, no te mueras! ¡No te mueras! Ya te sirvo de juda. ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Busca pistas! ¡Busquen pistas! ¡Busquen pistas! ¡Podemos ganarle con pistas! Ok, vámonos. ¡Pero no se separen! ¡No se separen! Ah, chis, pues es que... Dices busca pistas, pero no se apura. Yo no puedo buscar pistas. ¡Búsquen ustedes! Sí, sí, te salen. ¿A mí como a detective? Sí, te salen aunque se hacen detective. ¡Ah, no! Yo encontré una. Ah, perfecto. No se alejen. Tengan cuidado con las puertas, ¿va? A ver, vamos aquí a ver. ¡Si lo ven, griten! ¡Ah, pistas! ¡Ah, me la quitaste! ¡Ah, no! Es que creo que las fotitos es donde hay pistas, ¿no? Creo que las fotitos son la pista, ¿no? No, porque la pista la agarra si te dice... No, me la contó. Sí, exacto. Creo que la fotito es esta para que las encuentren. Las pistas reales. Ah, ok. Es una pista para la pista. ¿Aquí hay algo? ¡Ah, ya! ¡Encontré una! Ya encontré una. Estaba aquí tirada. Ok, ok. Tengo que montar cinco. Pani, pero tú al frente, ¿por qué te... No, 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 porque si me mata a mí, ustedes quedan indefensos. Si se mueren ustedes, le puedo disparar yo. Dime que lo mataste. Creo que no. ¡No! Es que disparé hacia el frente, pero ustedes dos me estorbaban. ¡Oh, ganó él! ¡Ganó él! Es que, es que disparé... Es que... Me fallaste, Pani. Sí. Sí, 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 les falla a todos, perdonen. No, Datos, muy buena, muy buena, Datos. La estrategia de Datos es ser un Berserker. Ok, hagamos la misma estrategia. Ah, no, pues es que... Sí, Datos ahora es el detective. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Porque lo que dijo... Porque C3 dijo, vamos a hacer la misma estrategia. Y fue un pensamiento reflexivo, así que no es ella. Eres tú, Pani. ¿Por qué? Ah, ya que me disparas, dispárame, dispárame. Y si no, me disparas a C3. No, yo creo que es... Yo creo que es café, yo creo que es café, yo creo que es café. No, 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 realmente creo que es café. Te juro que no soy yo. Es café, es café, es café, porque trató de hacernos que nos, este... Vale, sí, sí, problemas, Datos. No, 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 espera, espera. Me está haciendo pensar C3 que es ella. Me está haciendo pensar C3 que es ella. No insiste mucho. Bueno, te aseguro que yo no soy. Yo sí no soy. No, pero es que sí tenías razón, sí fue un pensamiento reflexivo. Entonces, dispárame, Pani. Cuando dice que hay que hacer la misma estrategia. Pero es que no estaba... No estaba Usui. No estaba Usui, por eso no podíamos hacer la misma estrategia. Porque solo éramos nosotros... Bueno, mira, vamos a concluir esto. Realmente yo no soy. Fue un pensamiento reflexivo. Ay, el Musan. Así que es Pani porque yo... No soy yo. Bueno, dispárame a mí, si no ya sabes que es el C. Ya, dale. Eso es un truco de Pani para decir que no le dispares. Pero está muy confiado. Está... Oh, si era Pani. Teldía. C battillo. Como si era Pani, sehabitudeaba. Y... Ya, está muy confiado. Y... 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!